Hola amigos del canal Rando Este no va a ser un vídeo pues como lo de siempre, ¿no? De humor, películas, errores Y bueno, como algunos de vosotros sabréis Hace unos días murió un gran amigo mío Y compañero de esta plataforma que es YouTube Es un momento difícil para nosotros Y bueno, él había aparecido en el canal en diferentes vídeos Os podéis ver en vídeos como el especial 50.000 Donde cantamos el rap del canal Rando Aparece él En el vídeo de la casa de los empeños En el vídeo del primer gameplay de la historia Muchos más vídeos En el resumen de la Gaming Experience de este año En la fiesta del E3 En fin, si nos ponemos a repasar son unos cuantos vídeos, ¿no? Y bueno, de todos los canales que habían tratado con él Toda la gente que lo conocía por este medio La mayoría pues lo conocía por redes, ¿no? Y digamos que yo fui de los pocos que lo conocieron en persona Y parece ser además que fui quien más en contacto estuvo con él De esa forma Es difícil para mí Es difícil grabar esto Y bueno, voy a meter un corte Os voy a poner algunos clips Donde Donde aparece él Que no se publicaron en ninguno de los vídeos O bueno, que alguno es un poco de toma falsa, ¿verdad? O clips descartados Algunas fotos que no habíamos hecho públicas también Y bueno, cuando estéis viendo esto Que no sé qué día será Porque no sé si voy a poder Terminar No sé si podré terminar este vídeo Así que os dejo con Con estas imágenes Venga, vale Vale, no eleve la mano Porque si no se te va el dedo Infi, dale Dale Un poco antes de manos Ostras Todos juntos llegaremos Creo que era aquí Vale Estoy grabando Mi trabajo Mi trabajo Kick Ashes Venga Espera Mi trabajo Es Kick Ashes En Twitter He leído muchos comentarios En su canal de YouTube Y hay gente que no sabe realmente Cómo murió, ¿no? A ver Le dieron un mal diagnóstico Cuando fue al médico Le dijeron que era bronquitis No era bronquitis Era una trombosis Le subió Le llegó al pulmón Y bueno Todo eso derivó Pues en muerte súbita Para los que no lo conocierais Pues era un apasionado Un apasionado De los videojuegos Pero muy apasionado De los videojuegos Eso le conllevó Muchos problemas En YouTube Porque al principio Bueno Él subía el contenido Que le gustaba Luego digamos Que Que tuvo problemas Pues Con Fans De otros canales Y Hasta un punto Que lo estaban acosando Lo estaban amenazando Incluso tuvo que Cerrar uno de sus canales Y Y bueno Y cerrar Twitter Incluso Para que veáis Que tipo de personas Abundan en este mundo De los videojuegos Que tengas que amenazar A una persona Que Averigüe su nombre Su dirección No sé Hay que pensarlo ¿No? Yo creo que Que gente así Sobra En cualquier sitio No solo en YouTube En cualquier sitio Puedes amenazar a alguien Porque Porque hacía vídeos Sobre su pasión Porque no No estaba de acuerdo Con vídeos De otro canal Y Y bueno No quiero entrar En esa polémica Ni nombrar canales Ni nada El canal que quiero nombrar Pues son los suyos Que tenía ¿No? Rompiendo videojuegos Que fue el nuevo canal Que Nuevo canal Que abrió Solamente de análisis Alejado pues De ese otro mundo Tan tóxico Y Y bueno El otro canal Era Only for the Gamers Que Que bueno Que ha puesto Sus vídeos en oculto Y que va a pasar Con esos canales Pues A ver La idea es Que yo Entre La hermana Pues Digamos que Me ha elegido a mi Como persona Que Que administre Esos canales Vamos a desactivar Comentarios Like Y dislike De su canal Rompiendo videojuegos De su primer canal Estudiaré Todos los vídeos Que tenía Solamente Pondré Canales Perdón Vídeos En los que no hubiera Ningún tipo De polémica Desactivaré También Comentarios Y dislike Lo siento mucho Porque seguro Que mucho Querré dejarle Algún mensaje Así que No sé Si No sé Cómo la ver Su cuenta De twitter La cerraré Me la ha pedido La hermana Él anteriormente Había cerrado La La cuenta De twitter Y la reabrió Cuando se encontraba De nuevo Con fuerzas Pero Se la vamos A cerrar Sus canales Permanecerán abiertos Como legado Todos sus análisis Toda su pasión Todo eso Cada vez que Algunos de nosotros Que realmente Lo queríamos Lo estimábamos O simplemente Os gustaba Lo que él hacía Que podáis Visitar Sus anteriores Vídeos Y recordarlos Para siempre Nosotros Como canal Random Y gran amigo Del que fuimos Vamos a incluirlo En nuestro banner En nuestro logotipo Va a estar ahí Daru Pues Por un tiempo No sé Si estará Siempre Si estará Una temporada No lo sé La verdad No lo sé Porque Bueno Será triste Verlo al principio Cada vez que Entré a mi canal Pero no sé Es una persona Que ha sido Muy importante Para mí Que Después de lo que pasó No consigo No consigo Quitarme De la cabeza Nada de esto Es constante Estoy viviendo Unos días Que Que es todo el tiempo Todo el tiempo Recordándolo Pensando Es que No sé Si le hubieran dado El diagnóstico Corriendo Pues no hubiera pasado Nada de esto Porque Es algo Que se puede Ya evitar Cuando lo conocen Es fácil No No es algo Que sea tan complicado También Bueno pues Varios amigos Compañeros Pues bueno Entre todos Pues compramos Una corona Pusimos unas bandas El domingo anterior Domingo anterior Pues refiero Al domingo pasado Porque claro Entiendo que este vídeo Lo pondré A la semana siguiente Hubo un directo Que todavía no ha pasado Es decir Directo del futuro Te estoy hablando Desde el pasado Pues Un directo Que haremos como homenaje O que hicimos Como homenaje Mejor dicho Porque Se supone que Cuando veáis Esto ya haya pasado Donde dejaremos Una cuenta de Paypal Para todos aquellos Que hicieran Las donaciones Pues con ese dinero Compararemos flores Coronas Centros florales O si Los familiares De ellos Lo ven De otra forma O quieren usar Ese dinero Para costear gastos Del funeral Pues Pues ese dinero Va a estar A disposición De ellos O si no Pues bueno Pues les enviaremos Flores Coronas Lo que sea Pero Él se lo merece Ya Después de que muriera Recaudamos ya Un dinero Que ese dinero Bueno pues Ya estará Destinado Pues a flores O Lo que tenga que venir Todavía no lo sé Porque bueno Me voy a ocupar De esa cantidad De dinero De lo que recordemos De que se envíe De que le llegue A la hermana Y que su hermana Bueno pues Las flores Todo lo que Podamos enviar Pues que lo tenga allí Eh Su hermana Me ha pedido Que Los mensajes de apoyo Que le mandéis Y tal Que se los hagamos llegar Ella los imprimirá Los dejará en su habitación Porque ella no piensa Tocar su habitación Y que Él pueda ver Que había mucha gente Que lo quería Mucha gente Que lo quería Porque Él Él sabía realmente Que había gente Que lo quería Pero no tanta Como 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 él pudiera esperar ¿No? Pues bueno Él Ya sabéis Que tenía una cicatriz Y bueno Estaba muy No sé cómo decirlo Pero Pero Su aspecto físico Siempre fue un condicionante Para él A quien lo queríamos De verdad El aspecto físico No nos importaba Yo conocí Yo no sé Si creo que cuando conocí Su canal Tenía más suscriptores Que Que el mío No sé si Su canal tenía 800 900.000 No lo recuerdo Porque lo seguía Desde hace tanto tiempo Y bueno Vi a una persona Valiente Hablando De lo que le gustaba De lo que le apasionaba Con Mucho sentido Sin entrar en fanatismos Y Y bien Pues Que os voy a decir Me gustó Me gustó El tipo de vídeos Que hacía Le empecé a seguir Empezamos a hablar Y bueno Pues se forjó Se forjó Una gran Amistad La verdad Y bueno Me alegro mucho De que fuera así Lo consideré Una persona Muy valiente Porque Él aún Sabiendo Que Lo de Lo de su físico Con Lo que Con el que no estaba contento Tenía el valor De plantarse Ante la cámara Dijera Lo que le dijera Y bueno Para mí Era un valiente Y decía pues Todo lo que quería decir Sin tapujos Y bueno Es una persona A la que admiro Que tuvo mucho valor Que luchó Cuando las cosas Le fueron mal Y que Se nos ha ido Con 31 años Solamente 31 años Por algo que Que si se lo hubieran Diagnosticado Bien Pues no estaríamos Aquí haciendo Este vídeo Quizás estaríamos Grabando otro vídeo Con él O en algún Otro evento O hablando Por Twitter O por Whatsapp En fin Es difícil Para mí La verdad Mando Pues Todos los ánimos Del mundo Mi más sentido Pésame A su familia Su hermana Que está siendo Muy fuerte Lo está sobrellevando La verdad Conocí a parte De su familia Allí Y bueno Millán Ojalá Nos podamos ver Más adelante En otras circunstancias No soy creyente Pero A veces pienso Que puede haber Algo más allá Donde Quizás puedas Estar viéndonos Quizás estés Muy contento Al ver Todos estos homenajes Que te han dedicado Mis compañeros A los que Se los agradezco Infinitamente Incluso gente Que Que no esperaba Que Que tuvieran Ese detalle Y nada más Podría Contar Muchas anécdotas De él Y tal Pero bueno A los que no Los conocisteis No quiero aburriros Con Con este vídeo Y los que Los conocisteis Ya sabéis Que Que no No tengo Mucho más Que añadir Que vosotros No sepáis Así que bueno Por favor Si alguna vez Os sentís Muy mal Como estuvo Él Que estuvo Cinco días En cama Uno o dos días Antes Se desmayó Incluso esa mañana Me escribió Por whatsapp Me mandó Mensajes de voz Indicándome Que estaba Muy mal Por favor Si os encontráis Muy mal No estáis conformes Con lo que Os han dicho Los médicos Acudid De nuevo Acudid de nuevo Insistid Insistid En que os hagan Todo tipo de pruebas No lo dejéis pasar Y Y bueno Amigos que Que habéis Que nos habéis apoyado Tanto a nosotros Como Como a su familia Amigos del canal Random Realistas Os mando Un fuerte abrazo Y Siento mucho Que me veáis Así Y no sonriendo Ni Ni actuando Con surround La verdad Pero bueno A veces Hay que dejar De lado Las risas Las actuaciones Ser realistas Nunca Mejor dicho Y Y aceptar Que bueno Fuera de Youtube Cada uno Tenemos nuestras vidas Y que Hay que aprovecharlas Al máximo Así que Os mando Un beso a todos Y un gran abrazo Adiós Un beso a todos 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 Un beso a todos